Doctor Francisco Aguilar, ¿cómo le vas? Buen día y gracias por atendernos. Hola Javier, hola María Ester, ¿cómo están? Muy bien, un gusto estar con usted, doctor. ¿Se enteró de esta convocatoria a través de redes sociales para manifestarse en contra de las decisiones tomadas? Sí, 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 estaba al tanto. Sí, sabemos, por supuesto, y está en su derecho a manifestarse. Lo único que le pedimos, primero que entiendan que nosotros somos muy conscientes de que las medidas son son medidas duras, medidas antipáticas para muchos sectores, pero primero que es un DNU nacional que todas las provincias han adherido, y lo segundo que esto va a ayudar un poco a bajar el número de contagios y a bajar la cantidad de pacientes que hay en los hospitales que están muy cargados. Sí, sí, discúlpeme. Se nos está entrecortando la comunicación con el doctor Aguilar. Ahora lo estamos escuchando un poco mejor, doctor. Ahí está, ahí está. Lo vemos sin barbijo, por fin, doctor, le conocemos la cara, discúlpeme. Estoy en la galería de mi casa, por eso. Ah, buenísimo, buenísimo. Pero nos estaba diciendo usted, doctor, con respecto a las reuniones y más, que queríamos bajar el número de contagios, que está muy alto, muy alto, está más alto por día que el año pasado, y teníamos que bajar la cantidad de pacientes que hay en los hospitales. No solamente COVID, hay muchos pacientes que no son COVID, que es producto del trauma y producto de la circulación de personas, ¿no? Doctor, el sábado decía usted en conferencia de prensa antes de anunciar las restricciones que era casi el 90% de ocupación de camas. En estos momentos, ¿ha aumentado o se sigue conservando el mismo porcentaje y esto es en la parte pública y privada? Todavía no lo tengo de hoy, pero el de ayer era 89, 89%, 90%, que prácticamente 89, 90% es una cama menos, ¿no? Pero sigue siendo muy tenso, ¿no? No esperemos que el lunes que viene el porcentaje de camas baje a 70, porque no va a ser así. Pero va a bajar la cantidad de camas no COVID, que eso es importante. El hospital San Bernardo, que es el más grande, está totalmente repleto de pacientes, ACV, infarto, la patología normal del San Bernardo y accidentes. La mitad de la terapia tienen accidentes, accidentes de auto, agresiones en vía pública, heridas de arma blanca, está lleno. Cualquier colega o ustedes que se acerquen al hospital, cualquiera de los gerentes le puede informar los pacientes que tenemos. El hospital está repleto de patología normal del hospital y tal vez es lo que nosotros le llamamos sin equivocarnos, ¿no? La otra pandemia es tremenda la cantidad de pacientes que hay en el hospital. Y si nosotros bajamos la circulación, bajan esas patologías y tenemos más camas como teníamos el año pasado. El año pasado el San Bernardo tenía 20 camas para COVID de terapia intensiva. Hoy tenemos cuatro, porque las demás están llenas. Ahora, ¿no es una buena noticia, doctor, el hecho de decir que de las otras patologías van a liberar camas? ¿Vale decir que se espera que haya más pacientes COVID en los próximos días? Concretamente no lo sabemos, pero la tendencia, si uno ve los números de casos, sí. Ayer hubo 700 casos casi, 600 y monedas, ¿no? Pero casi 700. O sea que, sí, no es que uno confina una sociedad a nueve días y el número de casos baja. Eso lo ves a los 14 días recién. Sí, van a bajar. Pero el número de casos en la provincia de Salta, como pasó en Buenos Aires, nosotros lo decíamos, a Salta va a llegar la ola. Bueno, llegó. Ahora está en una curva ascendente en todos los departamentos. Algunos un poco más, otros un poco menos. Pero sí, la ola llegó a Salta y hace un mes y medio, dos meses, había llegado el AMBA, que estaban muy mal. Ahora el AMBA está empezando a mesetarse. Si uno ve en televisión, ayer hubo 22.000 casos. Pareciera que hay una leve tendencia a descender allá. Pero lo que hay que ver, bueno, 22.000 es nacional, ¿no? Pero los números de AMBA están amesetados. En Salta estamos en ascenso. A esto hay que sumarle que si nosotros tratamos de aplanar un poco la curva, vamos a poder vacunar más gente. Por lo tanto, si vacunamos correctamente a los grupos, primero a los grupos de riesgo, vamos a tener menos gente que se enferma, grave, y por lo tanto menos gente que se interna. La estrategia es esa, bajar la curva, aplanarla y vacunar, vacunar y vacunar. En cuanto al fragmento etario, doctor, ¿cuál ha sido el que más se ha incrementado? Qué buena pregunta. Eso es interesantísimo, porque hemos visto que hay menos pacientes mayores de 60 internados porque la vacunación funcionó. Y esto es clarísimo, ¿no? Este es el efecto Israel, le llamamos. Si uno ve en Israel, hay casos todavía, pero no hay internaciones. Y la curva de mortalidad de Israel se aplanó, porque Israel fue el país que más vacunó a Estados Unidos y Israel y algún país árabe son los que más vacunaron al mundo en estos meses. Y la curva de mortalidad bajó significativamente gracias al efecto de las vacunas. O sea que si uno ve como estrategia bajar la circulación de las personas y vacunar, es una estrategia lógica, en la medida que la gente lo puede hacer, pero no por periodos largos, porque eso es imposible desde el punto de vista económico, y lo sabemos, sino cuando vos ves que empezás a saturarte un poco el sistema sanitario, restringís y seguís con la vacunación. La vacunación no depende tanto de nosotros, depende de nosotros aplicar las vacunas y aplicarlas bien. Pero depende que lleguen vacunas a la Argentina, que por lo visto van a llegar en los próximos 10, 15 días, van a llegar 5 millones de vacunas. O sea que para Salta van a llegar muchas vacunas. Esta mañana dialogamos con un infectólogo de Formosa y decía que la cepa de Manaos realmente estaba haciendo estragos en la provincia de Formosa. El hecho de haber tenido nosotros 482 casos el 18 de septiembre del año pasado y haber bajado, porque se bajó a tener 50 casos diarios, recuerdo cuando había comenzado el verano, y ahora estamos en 700. Doctor, ¿tiene algo que ver la cepa de Manaos en lo que está pasando en Salta? Sí, sí. Yo tal vez no completé la pregunta, Demarista. Sí, yo coincido, Javier. La cepa de Manaos no solamente ataca a las personas mayores, sino también a los jóvenes. Y tenemos en Salta internados en terapia intensiva gente de 25 años. He hablado ayer con un médico amigo de Córdoba que trabaja en la terapia intensiva y tiene gente de 26 años internada en respirador. O sea que está claro, eso ya está demostrado científicamente, que la cepa de Manaos afecta mucho a la gente joven y le da neumonía a la gente joven. No tiene una explicación todavía por qué el virus se comporta así, esa mutación que hizo el virus se comporta así en ellos, pero sí está demostrado que esta cepa que está en Salta provoca neumonía en gente joven. Y como la gente mayor de 60 en Salta está vacunada más del 90%, estamos viendo gente joven de 40, promedio de 40 años más o menos, que están internados en terapia con neumonía. O sea que sí, es real eso. ¿Y qué estamos esperando, doctor, para la vacunación, para esta franja etaria? Nosotros ya notamos en Salta a los mayores de 55. Ya en Salta es una de las primeras provincias que empezó a notar a 55 años. O sea que, y aprovecho esta comunicación para instar a todos que vayan a vacunarse, a los médicos de cabecera para que hagan los certificados correspondientes a los que tengan factores de riesgo, factores de riesgo que todos los médicos ya saben cuáles son, porque el ministerio los anunció perfectamente. Y además, llamar a la población que se anoten para vacunarse, porque todavía hay vacunas en Salta para poder aplicarse. Y si llegan las vacunas que están anunciadas desde Nación, la semana que viene seguimos con la vacunación. Y bajaremos, si Dios quiere, bajaremos a 45. Pero bueno, primero tenemos que cumplir con ese grupo etario. Siempre uno va bajando porque cuanto más baja, menos riesgo hay en la población, obviamente. No es lo mismo una neumonía en una persona de 40 que en una de 60. Lo que pasa es que hay que ir bajando por cuestiones sanitarias de riesgo. Doctor, ¿qué opina con respecto al caso de Lara? ¿De quién, perdón? Esta jovencita de 22 años en Santa Fe, que la foto la divulgó su madre a través de las redes sociales, esperando tener una cama en uno de los hospitales santafesinos. Y lamentablemente, después de haber sido internada y demás, no pudieron salvarle la vida. Lo escuché hoy a la mañana, no me acuerdo del nombre, lo escuché hoy a la mañana en televisión, no lo vi, no vi la foto. Pero me parece lamentable, me parece que eso muestra lo que es nuestro sistema sanitario en el país. El sistema sanitario argentino, en la mayoría de las provincias, es deficiente, no está preparado para contingencias como estas. Y eso es un reflejo, un triste reflejo de lo que nos pasa, ¿no? Yo lo he dicho el año pasado. El sistema sanitario público de Salta no estaba preparado para la pandemia. Tuvimos que hacer muchas cosas con mucho esfuerzo, de todo el mundo, ¿no? No solamente de la parte del gobierno, ¿no? Sino de los médicos, enfermeros y demás, para poder transformar y atender una ola de estas, como fue el año pasado. Esta ola es diferente, es una ola que está con la economía abierta, con actividades que generan otras patologías, con gente muy agobiada, con personal médico y no médico que trabajan en hospitales que no se han ido de vacaciones hace 14 meses. Es decir, es una ola distinta, es con frío, o sea que la gente se guarda más y, por lo tanto, se contagia más. Con cepas nuevas, cepas, algunas de ellas desconocidas, que estamos viendo que atacan a los jóvenes también. O sea que la situación es compleja. Lo que pasó en Santa Fe es una imagen lamentable, tremenda. Esperemos que no haya más laras en la Argentina, porque es horrible, ¿no?, realmente esa situación. Un sistema sanitario saturado es lo peor que le puede pasar a un... Bueno, si recordamos, Italia le pasaba lo mismo, en Londres pasó lo mismo, en Brasil pasó lo mismo, en varias localidades, en varias provincias o regiones de Brasil, donde había... Y en la India está pasando eso hace ya dos semanas, ¿no? La India llegó a tener, hace dos semanas atrás, 900.000 casos en un día. Está bien que es el segundo país más poblado del mundo, ¿no? Pero tienen 30.000 muertes por día, ¿no? Es una cosa realmente tremenda. Y casos como esta pobre chica, en esos países se ven cada minuto. Vi un socalo, creo que le llaman a ustedes los que va abajo, ¿no? Ayer en televisión que decía, en un canal Euronews, que decía un muerto cada un minuto tenían en la India. Una cosa realmente tremenda, ¿no? Y bueno, son las cosas difíciles que uno tiene que pasar, que tiene que vivir y que no quiere y que no quiere que pasen. Y para eso, personalmente, yo estoy justamente abocado a eso, ¿no? A bajar la mortalidad, en este caso de Salta. A ver, ¿y cuáles son...? Yo recuerdo que hablamos con usted, doctor, no hace mucho, y usted decía, tenemos que tomar medidas y no cometer los mismos errores que cometimos el año pasado. ¿Cuál es el error que está cometiendo India que no deberíamos cometer nosotros? Yo no conozco India, no conozco intrínsecamente India, pero India tiene un problema. India tiene el tamaño de la Argentina, tal vez un poquito más en kilómetros cuadrados, ¿no? Pero tiene 1.200 billones de habitantes. Claro. Entonces, el hacinamiento que tiene India es tremendo. No sé bien decir la palabra porque no quiero ofender a nadie, pero tiene una contaminación urbana tan severa. El río Ganges y todos esos ríos son ríos muy contaminados, donde no solamente el problema de India es el COVID, sino que India tiene problemas de infecciones públicas y comunitarias muy severas, ¿no? El agua de muchos ríos que pasan por India están contaminados porque se hacen ceremonias de... Mortuorias. Cremaciones. Sí, las cremaciones en el río Ganges, sí. En el río Ganges. Y, bueno, todo eso yo creo que es parte un poco de la cultura que hay que respetarla, por supuesto, ¿no? Pero eso lo está jugando en contra ahora. Doctor, ¿qué siente al momento de que se habla de las fiestas clandestinas? En el caso de Salta, durante este fin de semana largo se pudieron registrar más de 20. ¿Qué le causa eso a usted? Muchas sensaciones, ¿no? Pero tengo una buena. Bajaron mucho. Eso es lo bueno, digamos. Lo malo es que la gente tiene que tomar conciencia. Lamentablemente, cansados estamos todos. Yo le aseguro que estamos todos cansados. Pero no por eso podemos bajar los brazos y decir, bueno, yo ya estoy cansado, voy a hacer una fiesta, voy a hacer un asado, voy a salir y desafiar a la enfermedad. Cuando uno tiene un familiar o un amigo que ha muerto hace poco por COVID, como todos nosotros tenemos, yo creo que el tema de las fiestas tiene que venir por ahí, ¿no? Por la conciencia de decir, esto no es una pavada, esto es serio, se muere gente. No se van a morir los que van a las fiestas. Ellos van a llevar el virus a la casa. Ese es el tema. La clave está ahí. El comportamiento de los jóvenes, que son jóvenes, son rebeldes porque son jóvenes, todos los fuimos. Y tienen ese comportamiento desafiante, ¿no? Que si ellos lo logran entender, que si ellos pueden ser asintomáticos y llevar el virus a una persona mayor y la persona mayor puede morir, ¿no? Como se está viendo, ¿no? No es algo que yo estoy diciendo. Eso es algo real. Ahora, doctor, y esto es durísimo, sobre todo para la gente que lo puede estar pasando muy de cerca. ¿Qué porcentaje de aquellos que ingresan a ARM, a Asistencia Respiratoria Mecánica, tiene chances de recuperarse? Sí, es un número duro, pero hay que saberlo. El año pasado era mayor al 90%. Este año, como en la mayoría de las localidades, vamos a hablar de Salta, ¿no? Porque otras provincias tienen números mejores y peores. El porcentaje de Salta bajó, bajó al 70, 70 y pico, porque los que entran al respirador ahora son más jóvenes. Entonces tiene mucho más tolerancia y tiene más chances. Pero 70 es un número alarmante, es un número tremendo. Eso no es un número que uno puede aceptar fácilmente y ni hablar los médicos que trabajan en una terapia intensiva. Y nos estaban hablando desde los centros de referencia de testeo. Por ejemplo, esta mañana nos decían que un 30% está dando positivo. Nos acaban de pasar datos desde el Manjón, por ejemplo, donde también nos dicen que en la jornada de hoy un 30% positivo. ¿Esto es probable que aumente o que disminuya, doctor, en base a este confinamiento? El confinamiento va a mostrar números mejores más adelante, ¿no? Todavía ya hay gente que antes del confinamiento ya se contagió. Eso muestra, generalmente muestra entre el 12 y el 14 de abo día, muestra números mejores. Pero igualmente en el centro de convención es el viernes o el jueves, no recuerdo si fue viernes o jueves, de 240 a 98 positivos. O sea que el número es mayor al 30 y pico por ciento, ¿no? Es cercano al 40 y pico por ciento. O sea que el número es alto. Pero recuerden una cosa que es importante porque hay un sesgo ahí que hay que saber. Bueno, los centros de testeos son centros donde van pacientes sintomáticos, ¿no? Son pacientes que tienen síntomas. Algunos son síntomas que no son COVID, entonces dan negativo. Pero el sesgo es el sesgo de selección, ¿no? Porque uno va porque tiene síntomas. Cuando uno hace una campaña de testeo como se está haciendo en Salta, que es el otro testeo, vas a un lugar, al mercado, a tribunales, afuera de una escuela y testeás. Ahí, 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 bueno. Ahí estamos esperando recuperar la llamada con el doctor. Ahí está. No sé si vamos a continuar con la nota. Quedaba una sola pregunta, en realidad, que tiene que ver con los casos que se han dado en la jornada de hoy, vale decir, en las últimas 24 horas. Gracias, producción, me parece que o se cortó o retomamos. Seguimos insistiendo, conozco a la producción, así que yo sé que están insistiendo en este momento como para hacerle esta pregunta muy cerca del final. Estábamos hablando de testeos y demás. No sé, doctor, si ya tienen los resultados de las últimas 24 horas y la pregunta es, de tener estos resultados, ¿podrían ingresar algunas localidades, digo, a la zona roja donde se encuentra la capital sin ir más lejos? Sí. Me escuchan bien ahí, ¿no? Ahí es perfecto, doctor. No los tengo, generalmente llegan un poquito más tarde, pero es muy probable que algún otro departamento de zona media vuelva a zona roja, ¿no? Sí, es probable. Sí, no quiero decir ninguno. Hoy tuvimos un Zoom con uno que le aumentaron mucho los casos. No quiero decir porque por ahí después no entra y yo dije algo incorrecto. Pero sí, es probable que haya zonas que aumenten. Y es probable que alguna zona que se están cumpliendo mejor los protocolos bajen también, ¿no? Por supuesto. Y estaría bueno para cumplir otro tipo de restricciones, no las que tenemos hoy en La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán, La Capital, y ya sabemos cuáles son esas zonas que nos encontramos en rojo en el día de hoy. Así es. Doctor, a pesar de que caduca este DNU el próximo 30 de mayo, ¿se podrían tomar determinaciones a nivel COE provincial con más restricciones si los casos no cesan? Sí. Igual ya están tomadas las decisiones, ¿no? Ya tomamos decisiones que se están aplicando, decisiones que tomó el COE provincial, que se están aplicando en los departamentos de mediano riesgo, ¿no? Se están aplicando restricciones en pos de bajar la circulación viral. Y esas son las restricciones que vamos a adoptar en los departamentos, los nueve departamentos que hoy están en rojo, ¿no? Muchos lo deben estar mirando, doctor, y decir, él es el culpable de que hoy yo no pueda trabajar. ¿Qué le dice a esas personas que llevan el sustento al día, día a día, a su casa, y que por lo menos hasta el próximo domingo no va a poder salir a trabajar? No, el mensaje es claro. Yo siempre lo di y traté de ser siempre muy claro y honesto. Esto es muy complejo. Las tomas de decisiones son muy difíciles, por supuesto. Pero siempre cuando uno... Esto es un triángulo, que es salud, economía y educación. Siempre lo más importante es la salud, ¿sí? Porque sin salud no podés, obviamente, ni trabajar, ni educarte, ni llevar a tu hijo al colegio, ni mantener una familia. O sea que primero, el pilar principal es la salud. Cuando uno ve que la situación se pone muy angustiante y los hospitales están muy cerca de la saturación, vos tenés que frenar un poco todo, porque si no, esto se torna ya inmanejable y vamos a ver el caso de la chica de Santa Fe. Y nosotros eso no lo queremos vivir en Salta. Queremos que la gente que se contagió y que tiene la mala suerte de tener una enfermedad grave, que es el 20% de los contagiados, tenga un lugar donde ser atendido. Para eso necesitamos que la gente se cuide, cumpla los protocolos, trate de no infectarse y bajemos el número de contagios. De esa forma vamos a poder abrir las actividades. Como yo vengo diciendo hace dos meses, que vengo diciendo lo mismo. Queremos que la gente no cortar la economía, no cortar la educación. Hemos insistido con eso todos los días. Llega un momento que tenés que ajustar un poco, porque la situación se pone bastante... Y no podés demorar mucho, porque cuando vos ya te saturaste, ya es tarde para cerrar. Esta mañana mencionábamos, ¿no? Todos aquellos que están trabajando y están haciendo patria. Y usted, a pesar de estar en el patio de su casa, sigue haciendo patria, sigue con sus responsabilidades médicas desde allí, atendiendo esta entrevista. Doctor, ha sido usted muy gentil y le deseamos que tenga un lindo 25 de mayo. Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.